Good morning, por la mañana, estamos súper contentos el día de hoy, visitando la cuadrilla, que les hemos traído comida, que les hemos traído música, y todo esto, gracias a los muchachos de Clínicas Sierra Vista, Ana, gracias por hacer esto por nuestra gente. Muy buenos días a todos, Clínicas Sierra Vista está celebrando la Semana Nacional de las Clínicas Comunitarias, y aquí estamos con nuestra gente del campo. Muy bien, pues les hemos traído acá información, ¿quién es que está con nosotros? ¿A quién hemos invitado? Está aquí con nosotros el Consulado de México, California Agua Patrol, tenemos otras organizaciones, la banda, les trajimos música a nuestra gente del campo para darles un momento de alegría. Qué bueno, Ana, oiga, también tenemos los servicios bien importantes para la gente del campo, ¿qué servicios se van a estar dando el día de hoy completamente gratis? Pues trajimos nuestra clínica móvil, también vamos a dar servicios si la gente necesita prueba de la diabetes o de la alta presión, también mucha información de los servicios que damos en nuestras clínicas. Muy bien, la clínica aquí en Freno, la más cercana a donde la encontramos, aquí en la ciudad de Freno, California, vamos a hablar acá con esta muchacha que ha estado trabajando, Gladys, toda la semana. Sí, buenos días a todos, la clínica más cercana aquí es la de la Jensen y la L, tenemos ahí clínica familiar, pediatras, dentistas, tenemos WIC, tenemos muchos servicios, tenemos una farmacia también en esa locación. Oye, Gladys, quiero felicitarte, sabemos que no te hemos dejado dormir, háblete, Gladys, ya tienes esto, ya tienes aquello, has organizado, es muy bonito, muchas gracias. Gracias a todos ustedes, todo esto es para nuestros trabajadores, ustedes hacen mucho por nosotros, este es un pequeño regalo para ustedes. Gracias, Gladys, gracias. Ana, algo más que quiera comentar acá para el público. Clínica Sierra Vista, siempre comprometido con nuestra gente del campo, siempre la prioridad es su salud y estamos aquí para proveer esos servicios y para pasar un rato agradable con ellos. Muy bien, gracias, Ana, gracias, Gladys, cuídense mucho y que Dios les siga bendiciendo grandemente. Vamos a continuar, señoras y señores, aquí con nuestra gente trabajadora del campo en el programa Mi Valle.